¿Todos preparados? Vamos a hacer magia. Frotamos nuestras manos muy fuerte y soplamos tres veces. Una, dos y tres. Mira bien lo que ves, porque nada parece lo que es. Las orejas del gato se convierten en un pato. El pato es de oro y se convierte en un loro. El loro es muy culto y tiene un amigo que es un pulpo. Y el pulpo capitán se convierte en el gran tucán. El tucán quiere estar oculto y aparece su amigo el pulpo. El pulpo no quiere estar solo y llama a su amigo el loro. El loro es muy guapo y tiene un amigo que es un pato. El pato y su piquito se convierten en un gatito. ¡Miau!